Déjame amar, déjame amar, porque mi vida es tu Víjame amar, porque mi vida es tu ¡Gracias! 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 Caba destacar que tanto Alejandra como Álvaro estudian la licenciatura en Danza en la la escuela de arte. Ellos son unos virtuosos, aparte que han representado a la UES también en el último festival que hubo en la ciudad de Cuenca, dejando el nombre bien en alto, quedaron en primer lugar y han sido invitados para el próximo año, ya no solo para una presentación, sino que quieren toda una semana.